Para el café de hoy vamos a probar algo nuevo Que desde que me llegó esto de Thrive Market nada que lo pruebo Y es el Powdered Coconut Keto Creamer Entonces, es básicamente un Instacreme o crema en polvo de coco, keto No endulzado de Thrive Market Los macros de esto es por cada cucharada Tiene 3 gramos de grasa, 1 gramo neto de carbohidrato Y es básicamente leche de coco en polvo Aceite de coco, MCT oil Vegano, non-GMO, gluten free Literal abriéndolo Le voy a echar, ¿qué será? Dos cucharadas de esto, ¿qué es? Y mezclamos Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video Hoy es viernes 9 de octubre Y son las 4 de la tarde Yo sé, claramente no es el primer café del día Y hoy entonces probé por primera vez Esta, yo lo llamo Instacreme No sé si en sus países tiene otros nombres Bueno, hay el nombre de Creamer No sé, ¿cuáles son otros nombres para Instacreme? Amor, como polvo para café Instacreme Yo así sea de cualquier otra marca Uno le dice Instacreme Instacreme ¿Cierto? Es como Climax, Instacreme Sí Entonces este es lo que les decía De coco en polvo, dos cosas Uno, así el café estuviera caliente No disolvió tan rápido con cuchara No pasa nada Pero me gustaría que hubiera disuelto mejor Lo probé así un poquito solo en polvo Y sabía un montón a coco Pero acá en el café ya Sí Sí, todavía, todavía no sé qué aporta No sé si me encanta o no Lo voy a volver a probar y les cuento Pero bueno, siendo las 4 de la tarde Claramente esta no es mi primera comida del día Hoy fue una mañana movida Primero que todo Vamos a Les voy a mostrar con lo que rompí el ayuno Que fue una hamburguesa de Chef Burger Como a la 1 de la tarde Acá se las dejo Ya es como la 1 Sí, es justo la 1 Y voy a romper el ayuno Hoy pedimos hamburguesas de Chef Burger Les confieso que quería pedir nimis Pero Carmen me antojó Entonces pedí Vamos a ver si llegó bien La pedí Se puede pedir sin pan Envuelta en lechuga Casi siempre La hacen bien Veamos Parece que sí Entonces pedí Con tocineta y queso Adición de carne Que me encanta eso Que Se puede pedir La cantidad de carne que uno quiera Aunque bueno Con una más está bien De topping adicional Le voy a poner Un poco de este Nimis ¿No? Jarisa Que es ají de origen marroquí Este es de nimis Y aguacate Haz Tal vez un poquito De mayonesa Y listo De mayonesa Que es ají de origen marroquí De mayonesa Que es ají de origen marroquí Y seguro se están preguntando Dos cosas Uno Manuela tienes una camiseta De Star Wars Así es Otras de las nuevas Estas dos de cuatro Que ya les he mostrado Y dos No sé si ven mi pelo Cafecito De vuelta Al color original Al que me conozca De toda la vida Sabe que mi pelo De adulta Es más o menos De este color Hoy con Carmen Estuvimos en el Maravilloso plan De pintarnos el pelo Creo que es un plan O sea yo básicamente Me lo oscurecí Al color de mi raíz Porque tenía Las puntas Súper quemadas De una de esas cosas Que uno hace sin pensar Y hace como dos años Me oxigené todo el pelo De pronto Los que me siguen De hace tiempo Recuerda un par de fotos El 2018 No fue mi año Pero no pasa nada Ya Ya quité completamente El color Y me encanta Carmen también Se lo pintó ¿Quieres mostrar Rápidamente? Tu color de pelo Y lo linda ¿Qué quedaste? No, o sea es que Tienen que estar preparados Para ver esto ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Divina! ¡Divino! Tú también quedaste Como de color De vuelta a la natural No, me encantó Y me pasó algo Súper curioso Y es que Yo no me pintaba De un tono parecido A mi color natural Años O sea por ahí Diez años Y fue como Verme Y fue como Eso soy yo Pues eso soy yo Dos cosas Algo muy importante Es que de verdad Yo evito este plan Como la plaga Yo evito este plan Como el COVID Bueno, chao Ay, así nomás Tu visita fue muy corta Y iba a decir cosas Sobre ti Y anécdotas Ay mi amor Yo hablo de acá No, porque me está dando el sol Está bien Habla desde ahí Lo que iba a decir Es que yo evito este plan Como la plaga Incluso las últimas veces Que Carmen se ha pintado el pelo Porque es De las cosas favoritas De Carmen Cada seis meses Quiere cambio De look Todos le quedan increíbles Pero les cuento Que el plancito De uno estar sentado Me acuerdo que una vez Fue siete horas Que estuvimos en una peluquería Porque todo lo pintaron horrible Y lo tuvieron que arreglar Incluso esto Si me entienden Esto que es Como que te hicieron Nada Horas Horas Fueron horas Esa fue nuestra mañana Horas Pero Gracias a Dios De verdad Estoy muy agradecida Quedé muy 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 feliz Entonces Muchas Muchas gracias Rosita Y me cepillo un poco Entonces bueno Eso pasó esta mañana Y día Porque fueron horas Y horas Y horas Entonces yo no sé Yo no sé De verdad Creo que por eso Es que lo hago Cada dos o tres años Porque no No tengo la paciencia De estar ahí Sentada Y esperar Y esperar Y esperar Pero bueno Hoy Es un día Muy importante Porque juega La selección Colombia De esto Hablemos un poco ayer Felicitaciones a Argentina Y Uruguay Que ganaron sus partidos Ayer Y hoy Claramente el partido Más importante Es Colombia A las seis y media De la tarde Vamos a ir A la casa De mi mamá Y Alfredo A verlo Después del partido De LeBron James Entonces Pinta ser Una tarde Súper Súper Interesante Hoy Me estaba pensando En En una cosa Y es un poco Como La necesidad De buscar Consejos Y aprobación Por parte De personas Que tal vez No sean Las adecuadas Entonces yo creo Que esto pasa En un ambiente Familiar Bastante En un ambiente Profesional También un montón Y es que seguramente Todos En nuestros círculos Sociales Y familiares Conocemos a alguien Que se cree experto En todo Cierto Entonces alguien Que está listo Para dar su opinión En lo que sea Y a veces Creo yo Que cuando estamos Comenzando Proyectos Es mejor No pedir Tanta opinión Si vas a buscar Información Búscala En personas Que tengan Los resultados Que a ti Te gustaría Tener En unos Cinco Diez años Por ejemplo Estoy segura Que no todos Ustedes Quieren comenzar Un canal De youtube Pero digamos Que ustedes Quieren comenzar Un canal De youtube Y que ustedes Ya están montando Videos En youtube Y llega su amigo Y les comenta Sobre como Él cree Que ustedes Deberían hacer Su canal De youtube Él ni ve youtube Él tampoco Tiene un canal De youtube Cierto O van Y su tío Que ni sabe Que es youtube Si Como que No sabe No sabe Que es Y él también Tiene una opinión Para dar Sobre qué es Lo que tú Deberías estar Haciendo Para que tu Proyecto Sea exitoso Cierto Entonces tenemos Estos No sé Es como un delirio De creerse Experto En un montón De cosas Y creo Que en todas Las familias Hay tú Amor Si te digo Así esto Que te estoy hablando Por encima Tú reconoces A par de personas En la familia Que saben De todo Todo Nunca han hecho Nada relacionado Con el tema Pero son expertos Entonces Hoy estaba pensando En eso Y lo peligroso Que puede ser Buscar recomendaciones Y buscar opiniones De estas personas A mí me ha pasado Un montón En diferentes cosas Entonces Por ejemplo Cuando hace Cinco años Más o menos Abro Mi empresa De alimentos Y Personas Muy cercanas A mí Que de verdad Súper Súper Bien intencionadas Pero que no tienen Ni idea De la industria De alimentos Comienzan a darle Consejos De yo Cómo debería Hacer las cosas Gracias a Dios Para bien o para mal Yo Yo soy un poquito Como perca Y como que si Algo se me mete En la cabeza Yo lo voy a desarrollar Sí o sí Pero muchas veces Si nosotros Estamos en el limbo Y alguien En el que confiamos Y nosotros Le tenemos respeto Mata nuestro sueño Hay que tener cuidado Con eso Porque probablemente La persona No tenga la experiencia O hablemos de Credenciales Ya sean por experiencia Por lo que sea Para estar dando Opiniones Sobre el tema Cierto Entonces Mi 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 recomendación Y mi invitación Hoy es que Sean muy Muy cuidadosos De ustedes Donde Donde están buscando Aprobación Donde están buscando Información Porque no todo el mundo Va a tener algo Que decirte Que aporte Y a mí algo Que de verdad Me sabe Ah Es Es un comentario Constructivo Como es que lo dice La gente La crítica Constructiva ¿No? Entonces que Mejor dicho Te destrozan Hasta los huesos Básicamente te dicen Hasta de que te vas a morir Pero como es Crítica Constructiva Y porque te quieren Te dicen esto Se sienten Como en el derecho De comenzar a opinar Hablemos de proyectos Profesionales Ni siquiera Hablemos de la vida Personal Ni de tu alimentación Pero si lo pensamos Bien Seguramente A muchísimos De ustedes Les ha pasado Si o Tienen un estilo De vida Cetogénico O comenzaron La dieta keto O son veganos O son vegetarianos O tienen una alimentación Paleo O son celíacos Alguien Que no tiene Ni idea De digamos Que de formas De comer De nutrición Que esta misma persona Tal vez tenga Una pésima salud Te van a dar Su opinión experta Entonces O sea Claramente Todos sabemos Que yo no soy vegana ¿No? Pero De pronto Tú eres vegano Y seguramente Alguien en un momento Te ha intentado Convencer Porque sí O porque no O sea Espero la verdad Yo sí opino mucho Y yo sí Les expreso Mi forma de vivir Y si Alguna vez De verdad Sueno como esas personas Que comentan De todo No es mi intención Para nada Pero van a llegar Esas personas Que te van a decir Sin los carbohidratos Nos morimos La grasa Tapa las arterias Tú te vas a matar El otro día Había un comentario Chistosísimo Que de hecho Me dio la idea A ver si este Fin de Segremana Grabo como una nueva Versión de un video De las mentiras Más grandes Sobre la dieta keto Entonces alguien Mejor dicho Que creía que sabía todo Y este comentario Me lo han hecho Varias personas Que no son nombres Que yo reconozco O sea Seguramente Gente que ni está Suscrita Y comenta de vez en cuando Como la dieta keto Salió de la dieta Atkins Mentira Número uno La dieta keto Es un estilo De alimentación Que lo diseñaron Médicos En la clínica Mayo En 1920 1929 Ay de verdad De esa clínica Si Yo leo Yo leo Muchos artículos Académicos De esa clínica Esa clínica En investigación Es brutal Buenísima Y este tipo De alimentación Digamos que se originó Como un sistema Que apoyara A los niños Con epilepsia Y hoy en día Incluso sé Que muchos de ustedes Que están viendo Este canal Hacen la La dieta keto Y están En cetosis Como estado Metabólico Porque son Epilépticos Y es una forma De alimentación Que ha apoyado Muchísimas personas Con epilepsia Entonces bueno Por ejemplo eso Entonces la persona Que dice Entonces me está enseñando No Pues enséñenme A mí si me gusta aprender Pero enséñenme Cosas que sean verdad No comiencen a inventar Que la dieta keto Es una moda Basada en la dieta Atkins Cuando no Entonces mi recomendación También es Si tú vas a ser De las personas Que da crítica Constructiva Tienes que estar Súper súper bien Informado Y a veces El mejor comentario Es el que no se hace Si no tienes ¿Cómo es lo que dicen? Como que si no tienes Nada bueno que decir No digas nada Sí Definitivamente no No es necesario Pero sabes A la hora que tú Estás diciendo eso Yo también Creo que Que por qué decir algo O sea Yo creo que Ni bueno ni malo Exacto O sea No, no, no Pero estoy diciendo Sobre un tema O sea Como una discusión Sí, sí Como por hacer un aporte Como hacer un aporte No, no, no Me voy a inventar Digamos que Que tú quieres comenzar Un canal de YouTube Sí O sea Yo sí o sí Te voy a decir Mira Te recomiendo Que comiences Así, así, así A mí me funcionó esto A mí no me funcionó esto Claro Las miniaturas son importantes Le das etiquetas Bla, bla, bla Creo que yo Puedo aportarte algo No como crítica constructiva Ni nada Simplemente porque Tengo cierto conocimiento En el tema Sí No es un tema de opinión Mejor dicho Hay temas que no son opiniones Creo yo La forma en como Una persona come a uno No es de opinión Sí Pongámonos a charlar Sobre corrientes filosóficas De pronto Ahí sí es de opiniones Y debates De pronto sí O sea El debate realmente Creo que nos puede estimular Intelectualmente Creo que puede crear Conversaciones muy muy interesantes Pero definitivamente Mejor dicho Hay que tener mucho mucho cuidado Uno De qué opiniones Se rodea Y a veces Hay que decir Mira te agradezco De corazón Tío Yo sé que tú Estás diciendo esto Del alma Pero voy a seguir adelante Con mi proyecto Gracias De todas formas Creo que no va a necesitar Tu asesoría En un futuro Te quiero mucho Pásenme la sal Lo que sea Entonces ya Pues de eso Quería hablar El día Está espectacular Sí Yo me estoy bronceando Te van a salir Pequitas Me encanta Pero no me eché Bronceador Bronceador No Bloqueador Bloqueador Algo más que decir En los anuncios parroquiales De hoy Ay la película de Netflix Que nos vimos anoche Se llama Milagros en el cielo Me estoy inventando Algo así como Milagros en el cielo Es basada En la vida real Creo que acaba de salir A Netflix Sale Jennifer Gardner Sale este actor mexicano De No se aceptan De evoluciones Que es espectacular No me acuerdo Cómo se llama Búsquenla Si quieren llorar Creo que sea Uno o no Creyente en Dios Es una película Muy muy linda Que nos hace conectar Con la posibilidad De los milagros La importancia De la fe Y llorar Básicamente ¿No? No Carmen y yo Vemos a ese tipo O sea Si llevo una película Donde se murió Un perro Lloró por media hora Imagínense Una película No Esta no se las voy a dañar Entonces La próxima vez Que coma algo Que probablemente Después de este café Ya sea Cuando estemos En la casa De mi mamá Les muestro Y ya Ahorita nos vemos Ay tentación Les voy a mostrar algo Yo les iba a mostrar Estras salchichas Que consiguió mi mamá Esta marca Se las he mostrado Un par de veces Está bastante chévere No tienen harinas Almidones Tienen de varios estilos Este quesito Uri Que le regalaron A mi mamá Y mi mamá Como me quiere tanto Me lo regaló a mi Y esta se da la tentación Vamos a evitarlas A toda costa Pero nunca había visto Estas en Colombia Flaming hot Básicamente picantes Se parece El empaque Como a los Takis ¿No? Sí Me gustan Pensé que eran Takis Ajá Y hay estas Que esta marca Es colombiana No, pero esta marca Monterrojo También tiene papas Súper chéveres Estas Les confieso A mi no me molestan No comer un montón De cosas Pero de las cosas Que creo que Nunca se pueden Reemplazar al 100% Son estas papas En general Papas De paquete Papas fritas Bueno Vamos a intentar Evitarlas A toda costa Y esta Salchicha ¿Por dónde está? Creo que no tiene macros Pero bueno No pasa nada Estos son Los ingredientes Bueno Es una listica Ahí relativamente Larga Pero todo se ve Relativamente Limpio Dice azúcar Que es Bastante normal Ya les he hablado Para Tocineta Carnes curadas Y eso Usan Poquito Vean Digamos que En la lista De ingredientes Va de más A menos Entonces El ingrediente Que más Hay Es carne De cerdo Después agua Después tocino Proteína de cerdo Sal Do In Segundo Hombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video El video de hoy será grabado acá En la cocina de mi mamá Entonces la comida Como vieron Fueron las salchichas Yo me comí dos salchichas Una de cada tipo Con mostaza, mayonesa El relish Relish es como pepinillos picados Normalmente el relish Es dulce ¿Qué hicimos? Trajimos pepinillos Kosher, normal Y mi mamá y Carmen Los picaron chiquiticos Y le echaron acá está Estevia Y listo También Me atoré Había como queso brin Comí eso Ganó Colombia Ganamos 3-0 Y cuando se acabó el partido De 1 Cambiamos al partido de básquet Hoy es el juego 5 Hoy pueden quedar campeones Los Lakers Y pues bueno Por lo menos parte del partido Lo vamos a hacer acá Ya son como las 9 De la noche El básquet me tiene Trasnochando Mal Pero vale la pena Lo mejor mejor de todo Es que Después de más De 5 años De estar con Carmen Estoy Encontré el deporte Para ella Ama Ama el básquet Esta post temporada Ha apoyado a los Lakers Un montón Se pone más brava que yo Regaña a LeBron Por lo meter los tiros Ella es un poco más Racional Y no como amor ciego Como el mío Pero bueno Aparte de eso Ya No sé si me sirva más agua O ahora algo Fueron como dos Comidas rápidas Hoy es cierto Hamburguesa y Perro caliente Pero se puede Y está bien Y dentro de mi estilo de vida Estoy como viendo Porque esta luz Está toda extraña Probablemente no coma Hamburguesa todos los días Así la vez del lugar Sea muy muy buena Y perro caliente O salchicha Lo mismo Pero pues Como ven Uno sí se puede adaptar Incluso en los Los panes familiares Es solo como un poquito más De fuerza de voluntad De ver el pan ahí No cogerlo Ver las papitas No cogerlas Pero que se puede Se puede Y uno no No tiene que necesariamente Tener un menú Súper diferente Para ocasiones Sociales O familiares Bueno Ahora sí Eso va a ser todo Por hoy Que ganen Los Lakers Y nos vemos mañana Chao Chau 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 Gracias.